Buen día, Purita, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vení conmigo acá, vení. ¡Oh! ¡Qué quiero! ¿Qué quiere que haga con usted? Yo la quiero tener cerca, Purita, siempre. Hoy están sus sobrinos, les mandamos un beso. Sí, un besito, Eugenia y Isabela que nos acompañan. Muy bien. A ver, para empezar quiero la dieta shock. ¿Cómo es? ¿Es seguro hacer una dieta shock o no? ¿Viste que yo? A ver, siempre le digo a la dieta. Usted dice que no, pero hoy... Pero como venimos el fin de semana largo, ¿no? No, comiendo y comiendo. Está bueno hacer una dieta shock, pero tiene muchas vitaminas y minerales. No es de compensarse y no comer. ¿Pero vas a bajar? Vas a bajar. Te aseguro que bajás por lo menos... ¿Cuánto? Por lo menos 3 kilos en una semana. ¿3 kilos? Sí. Igual está flaco, ¿no? Es un rollito que tenés. Tenés que hacer abdominales. Bueno, vamos a ver de qué se trata la dieta shock. Doctor, licenciada, tiene las manos frías. Ay, sí, tengo un poquito de chica. Hace frío en el estudio. Y bueno, está bien. A ver, ¿cómo sería la dieta? ¿Cuánto tiempo dura una dieta shock? En primer lugar, tenemos que hacerla una semana. Una semana. Una semana. Obviamente, si tenés algún tipo de patología, no hacer esto, ¿sí? Si tenés hipertensión, tampoco. Es para la gente que quiere bajar unos kilitos, pero que está saludable, que no tiene ningún tipo de enfermedad. Aclaremos esto, ¿sí? Bien, eso está muy bien. Bueno, tenemos que reemplazar durante esta semana... ¿Qué no comas? El día domingo, el día miércoles y el día lunes lo que hacemos es tomar un jugo nutritivo. No cenamos, ¿está bien? A la noche. Reemplazamos la cena... Por un jugo. Por un jugo nutritivo. ¿Jugo nutritivo? ¿A qué se llama jugo nutritivo? De vegetales. Exactamente. Vegetales y tenemos el extractor de vegetales. Y podemos mezclarlo también con frutas, que está bueno. Y tenemos mucha vitamina y mineral en ese jugo, que nos va a reemplazar una cena. Es bueno el de zanahorias, ciruelas, apio... Buenísimo. Pepino. Y naranja y pepino. Es buenísimo. ¿Lo probó? Sí, por eso lo digo. Bueno, es súper desintoxicante. A ver, el objetivo de esta dieta, Jock, es desintoxicar el organismo de todo lo que venimos comiendo estos tres días a full. Entonces, en la semana, cada dos días, un día sí, dos días no... Claro, reemplazamos la cena... ...de vegetales y frutas. ¿De qué puede ser en serio? Puede ser. Si elegimos verduras, pepino, apio, ¿sí? Porque tienen mucha cantidad de agua en la composición y al querer desintoxicar el organismo necesitamos todo lo que tenga más agua, ¿está bien? Después pueden poner zanahoria, como decimos, que está buenísimo. Y remolacha. Es buenísimo también colocar remolacha, obviamente, cruda, ¿no? Porque tiene mucha fibra. Todo lo que es fibra nos va a ayudar a arrastrar toxinas del organismo. Bien, perfecto. Bueno, tenemos primer día, lunes. Anote, anote. Es ayuno, tome nota. Sí, sí, señora, tome nota, señor también. Todo el mundo lo puede hacer esto, ¿eh? No para los nenes, es para... No, pero es raro que desintoxicarse a un chico. Solo para los grandes. Bueno, un jugo de naranja en ayunos, apenas te levantas, ¿sí? Ese va a ser tu desayuno. Jugo de naranja exprimido. Recordá que vos tenés que cortar la naranja, exprimir y tomar el momento porque la mitad de la vitamina se pierde en contacto con el oxígeno, ¿sí? Entonces, tomar el jugo apenas no levantas. Desayuno, jugo de naranja. Media mañana, media mañana. Dos rebanadas de pan de cereales. ¿Por qué elijo pan de cereales? Porque tiene fibra. Repito, todo lo que tiene fibra, ¿qué hace? Ayuda a arrastrar toxinas. Limpia. De adentro hacia afuera el organismo, ¿sí? Ahí le ponemos una feta de jamón cocido natural a ese pan, ¿sí? Ahí se me escapa la hoja. Y un té verde, si le gusta un té verde, porque también es buenísimo y además lo que hace es bajar colesterol de la sangre. Muy bien. Entonces tenemos, ¿repasamos a la media mañana? A la mañana jugo de naranja, media mañana dos tostadas. Media mañana dos rebanadas de pan de cereales, una feta de jamón cocido natural y un té verde. Bien, perfecto. Si vos me decís, no me gusta el té verde, bueno, reemplazarlo por algún otro té, pero no tomes café que es estimulante. Lo que sea infusión es mucho mejor, ¿sí? Muy bien. Bueno, seguimos. La merienda. La merienda. Es un yogur descremado. Sí. Nada más que el yogur descremado. Sí. Y después en la cena vamos a hacer una ensalada multicolor. Esta ensalada multicolor, ¿qué le ponemos? Todas las lechugas que te gusten. Hay escarola que está buena, ¿sí? La lechuga manteca, tomate, zanahoria rallada. Unas chauchitas servidas. Chauchitas servidas. Y yo prefiero que lo hagan crudo. Crudo, todo crudo. Porque todo el crudo tiene más fibra. Y ahí le agregamos, ¿sabes qué? Una latita de atún al natural. Ah, perfecto. Esta es una ensalada con una proteína que sería el atún. Esa sería la cena de todos los días, menos tres veces por semana, que es el licuado. Exactamente, menos el licuado. Y después tenemos el martes el otro desayuno, que es leche descremada, ¿sí? Con cereales, ahí sin azúcar, obviamente. Y media mañana un jugo de frutas. Y la merienda un yogur con una fruta cortada adentro. Y lo que hacemos es ir repitiendo cena. Por ejemplo, en la cena del martes lo que hacemos es un solomillo, que tiene poca grasa, con unas batatas asadas. Bueno. Y después podemos seguir haciendo, porque tenemos muchos días más. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Me puedo sentar, señor? Sí, muy, muy bien. Voy a visitar.